7 de la mañana con 41 en éxitos 93.9. Muy buenos días. A las 8 de la mañana te daré una noticia muy importante. Más que nada todos los detalles de nuestra promoción GANAUTO, una promoción sobre ruedas. ¿Quieres participar? Ok. Hace unos cuantos días dijimos que los chavos de Camila van a estar grabando en italiano. ¿Pero les es difícil? ¿Qué dice Mario Dom de esto? Al final creo que el italiano y el español y el castellano es muy parecido. Ah, o sea, de que no fue problema. ¿Y cómo se escucha la canción de... Bésame en italiano? ¡Chequen! ¿Qué es mejor? ¿Esto o esto?